Acordeón Gavanelli, cinco registros en Fa, suena perfectamente bien, todos sus huesos suenan en Fa, no tiene fuga de aire Este es el acordeón, es modelo mas o menos recientón Funcionando perfectamente bien, voces fuertes, suena fuga de aire, el único detallito que es que tiene aquí unidos dos secciones del fuelle pero de ahí en fuera esta funcional completamente, no tira nada de aire y excelente modelo, excelente acordeón Muy buena prueba